Buenos días, señor presidente, buenos días, compañeros, medios de comunicación, ciudadanos que nos acompañan a través de estos medios. En lo que se respecta al regreso a clases, iniciamos con el número de escuelas. Tenemos 187 mil 832 escuelas que ahorita están trabajando y atendiendo a la población. En lo que se refiere al número de alumnos, tenemos 18 millones 404 mil 696 y en lo referente a docentes, tenemos un millón 705 mil 831. Respecto al proceso de reforzamiento de vacunación, el avance, los estados que ya concluyeron en vacunación son 22. Ahí están las cifras de estos estados y en la siguiente, dando un total de un millón 481 mil 939, haciendo la aclaración de que Baja California y Colima, recordemos que se vacunaron con el biológico AstraZeneca y ahí también ya concluyeron. Los que ahorita están en este proceso son especialmente los nueve que están a continuación, que ahorita están en el proceso de vacunación y a cuales les enviamos un saludo y un agradecimiento a todos los que están participando en ese proceso. Esperamos terminarlo ya en próximos días. Y el que nos queda es Aguascalientes, que empezó el día de hoy, el día de hoy inicia con este proceso de vacunación. Dando de manera general una información de una dosis aplicadas, un millón 481 mil 939, estados concluidos 22, centros de vacunación fueron 397, estados activos que están ahorita en el proceso 9 y se suma Aguascalientes. En este proceso nuevamente agradezco a los tres órdenes de gobierno que hicieron posible toda la cuestión de logística y todo lo que nos pusieron a facilitar para hacer la aplicación de refuerzo. A las diferentes secretarías, a nuestros especiales de salud, que han sido muy generosos en estar atendidos a nuestros maestros. Y también quiero aprovechar para agradecer a los compañeros supervisores, jefes de departamento, maestros, que siguen precisamente atendiendo a esta población que para nosotros es lo más valioso, que son nuestros niños y nuestros adolescentes. Los invito a que los compañeros que no se han vacunado lo hagan a reserva de que ya se terminó, concluyó en los estados el proceso de vacunación. Se sigue precisamente abriendo esa posibilidad de que puedan acercarse, a que sean atendidos y que se haga la vacunación. Tenemos teniendo el contacto, las formas de contacto, que son estas páginas en las cuales estamos a sus órdenes. Y nada más, la única invitación, insisto, es que los maestros vayan a vacunarse, es una gran oportunidad. Recordemos que el gobierno es el tercer sector que ha dado atención y prioridad. Los primeros fueron adultos mayores, segundo fue salud y los terceros son los maestros, a los cuales precisamente el gobierno tiene ese compromiso, esa responsabilidad, pero todo esa atención que tiene con el sector educativo. Y al mismo tiempo, continuar con los protocolos de seguridad, eso ayuda mucho. Nos ha ayudado en ese sentido de tener ese control, porque en cuanto se percibe alguna situación de algún síntoma, inmediatamente se da celeridad y se da atención junto con Secretaría de Salud. Y eso ha permitido que haya un mejor control en las instituciones educativas y junto con nuestros maestros. Muchas gracias. ¿Sería cuánto, presidente? Gracias. Gracias, señor presidente. A todo el personal educativo, todo el personal del sector educativo del país, al magisterio, porque se están portando a la altura de las circunstancias. Las maestras, los maestros, todos los trabajadores de la educación. Y un abrazo a todos y vamos a seguir adelante. No olvides suscribirte a mi canal Y sígueme en mis redes sociales Me encuentras como Balbazacademic En Twitter, en Instagram Y claro, en Youtube En Facebook me encuentras como BalbazacademicJC Si tienes alguna idea de algún tutorial Házmelo saber en los comentarios Y comparte este video Para que llegue a más personas Y no lo olvides Nos seguimos acompañando en este camino Gracias